Te muestro cómo hacer esta torta de nísperos que no tiene gluten. Para eso necesitamos 3 huevos, 100 gramos de mascavo, 200 gramos de almidón de maíz, 800 gramos de nísperos, 2 cucharadas de esencia de vainilla y 1 cucharadita de polvo de hornear. Nada más. Vamos a empezar con los 3 huevos para batirlos bien, 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 que formen muchísima espuma y dupliquen o tripliquen el volumen más o menos. La idea es hacer mucha espuma, que se levante bien, tipo merengue, pero acá no separamos, no hace falta que separemos la clara con la yema por lados separados. Se arma igual, hace mi caso, cuando quede bien espumoso, bien suavecito y la reservamos. Ahora vamos a sacar las semillas de nísperos. Yo acá lo hice de una forma muy difícil, después mi nena me vivó, te voy a dejar el link acá arriba. Ella hace helados también con nísperos y lo hizo con una técnica muy fácil, que es apretándolos de costado con un cuchillo. Salen rapidísimo las semillas. Los otros 100 gramos que necesitamos de nísperos es pesados sin semillas. Se reducen bastante y esa es la cantidad justa que te va a quedar súper suave el bizcochuelo y húmedo. Vamos a mezclar en una licuadora los nísperos con la esencia de vainilla y el huevo. Batimos y vamos a romper el níspero. Acá me ayudo un poco con una espátula para que se integre bien. Te va a quedar un olorcito y un colorcito bien parecido al café. Cuando ya te queda así, yo vuelvo a la batidora, pero si tenés una buena licuadora puedes seguir haciéndole todo ahí. Y vamos a poner los ingredientes que nos faltan. El mascabo, El polvo de hornear Y el almidón de maíz. Te va a quedar la textura igual, igual que cualquier otro bizcocho lo he hecho normalmente cotidiano. Cuando te queda punto de letra, ya está listo. Y llevamos al molde. Yo como no tengo horno ahora donde estoy viviendo, lo hago igual, me sale fantástico, no ya es. La preparo enharinado, enmantecado. Yo uso este aparatito que está genial, pone el aceite justo. Vuelco la mezcla y emparejo un poco. Luego de 40 minutos, igual que en un horno me tarda igual, me sale perfecto, bien parejito. Me sale esta maravilla. Súper suave, esponjoso, muy húmedo por dentro, es una delicia. Tiene un sabor muy similar al café o a la malta. Pareciera que estuviéramos comiendo algo que le hemos puesto eso. Pero es el sabor de la mezcla del níspero con la esencia de vainilla. Probalo, está muy rico. Mira todas las burbujas que tiene por dentro. Es súper, súper suavecito y muy húmedo. Hacelo, no te vas a arrepentir. Es una muy buena forma de incorporar esta fruta que tanto están los árboles y se desperdicia. Y además le estamos incorporando un montón de vitaminas, hierro, calcio y fibra a nuestro bizcochuelo.